Por otro lado, presidente, en torno al T-MEC, México sí analizó los tiempos, porque sabemos que va a… Estados Unidos ya se declara que a partir del primero de julio va a entrar en vigor. Preguntarle si… y hay que tomar en cuenta que Estados Unidos lleva algunos días desafortunadamente de ventaja de cuando llegó allá los altos niveles de contagio por COVID-19, si esto no afectaría por parte de ser un polo industrial que pueda generar brotes de este tipo de contagios por reactivar en el norte estas industrias, sobre todo la automotriz. O sea, si bien sabemos que sí hay una urgencia por abrir por la cuestión económica, también el impacto que tendría en los trabajadores que no vaya a generar un problema de salud. Sí, se está cuidando. Bueno, estamos en comunicación con el gobierno de Estados Unidos, porque sí son cadenas productivas y ellos no podrían abrir sus plantas si no se abre en México, en algunas plantas que se producen insumos, que partes… se produce en México hasta partes que se utilizan para la industria bélica de Estados Unidos, aparte de lo automotriz, o sea, hay una integración. Entonces, se está trabajando de manera conjunta. Ellos todavía no pueden abrir, tienen dificultad, desgraciadamente están padeciendo de la pandemia. Y de nuevo expresamos nuestra solidaridad y nuestras condolencias, porque han perdido la vida muchos estadounidenses, mexicanos también, que viven, trabajan en Estados Unidos. Entonces, eso tanto ellos como nosotros lo estamos valorando, lo estamos tomando en consideración. Y se va a buscar el mejor momento, es cosa de conseguir los equilibrios entre lo sanitario y lo económico. Y si se puede, cuando prevalece el interés general, cuando prevalece la recomendación de los médicos, de los científicos, también cuando prevalece el sentido común acerca de que se necesita la reactivación de la economía, es buscar el justo medio de las dos posturas. Y eso es lo que estamos haciendo. Si bien entra en vigor el primero de agosto, de julio, preguntarle ¿se correría el riesgo de que se modificara esa fecha o de que a pesar de que entre en vigor se comience la reactivación económica mucho más? Nosotros estamos analizando todos los días el comportamiento de la pandemia en México y en el mundo, todos los días. Tenemos nuestras proyecciones y vamos viendo cómo se va comportando. Hoy, por ejemplo, por la noche tenemos una reunión con todos los involucrados en el tema. Ahora, ¿qué se hace? Se revisan las proyecciones de cómo vamos, de acuerdo a lo que se ha proyectado por los matemáticos, por los científicos. Entonces, cómo vamos con el número de camas ocupadas, disponibles, ventiladores, monitores, médicos especialistas, medicinas, todo diario. Entonces, de ahí va a surgir el planteamiento de cuándo podemos iniciar el periodo de actividades. Entonces, desde luego es muy probable que comencemos primero en algunas partes del país, también que donde se inicie se cuide, el que no se vaya a provocar de nuevo un incremento en los contagios. O sea, ya van a ser nuevos hábitos también para empezar a recuperar nuestra normalidad en lo económico, en lo social. Pero todo esto muy cuidadoso y de eso también va a depender lo de la articulación, lo de la integración con Estados Unidos. Yo siento, pienso que para primero de julio ya vamos a poder estar en condiciones de comenzar con el tratado, como está contemplado. Incluso ya desde antes, pienso, podríamos tener actividades en nuestro país, como están contempladas las cosas. Entonces, el propósito de que el 17 de mayo en algunas regiones, municipios con mucho cuidado reinicien las clases y que el primero de junio también con mucho cuidado ya lo podamos hacer a nivel nacional. Ese es el plan. Hasta ahora van bien las cosas, no ha habido nada extraordinario, pero no sabemos, o sea, tenemos que seguir pendientes. Y aquí les vamos a estar informando.